¡Suscríbete al canal! Es que es de valorar y es una persona que hay que tener en la vida. Muy maravilloso. ¿Y te has leído ya el libro? Pues mira, me lo hizo el otro día y me lo dedicó y aún no me he puesto. Pero por lo que veo y la gente lo que dice es que tiene muy buena pinta y es importante saber también la vida de las personas con las que te rodeas. ¿Tú crees que vas a encontrar algo que no te esperaba o que vas a sorprender? Hombre, imagino que de Colate no sé ni la mitad. Entonces me quedará todavía mucho por conocer, pero bueno, tengo ganas, sí. Oye, te tenemos que preguntar por tus cosas también. Pero lo hacemos porque si es que al final tú... Yo lo entiendo. Yo hoy por ejemplo empiezo por el tema del... y se vende la casa de... bueno, Villa. Sí, Monte Alto. Esos recuerdos, muchas cosas. Bueno, estuve con el programa y la verdad es que fue bastante bonito. Fue muy emocionante volver a esa casa después de 16 años. Y la verdad es que, bueno, está igual, lo que pasa que está un poco descuidada, pero espero que quien la compre la sepa valorar y cuidar bastante. Y que no la quiten. Para hacer ningún colegio ni nada, porque además en esa calle no pinta un colegio. Pero pinta una casa bonita y bien cuidada como lo que era. ¿Cómo estás, Gloria? Estos días están siendo un poco... Bueno, yo estoy... estoy bien, estoy bastante bien. Estoy centrada en lo mío, estoy en ya son las 8, estoy también con muchas más cosas. Y la verdad es que estoy bastante bien, tranquila. No sé si te da ganas de gritar, basta ya. Necesito unas vacaciones, ¿eh? Me iría ahora a una playa paradisíaca un tiempo. Es verdad que las partes implicadas hablan, desmienten, dicen, todo está bien, el matrimonio va bien. Me refiero a tu padre y a Ana María. Pero ahí sigue la cosa, sigue... y al final te rebota a ti como hija que eres. Bueno, yo ya lo que tenía que decir lo he dicho y ya está. O sea, que no... ¿Crees que cae? No, se están esperando, me la tengo que llevar, perdóname. Espera un momento, muchísimas gracias. ¿Crees que tienes mucha presión en lo alto tú? Bueno, no sé. ¡Qué pasa, chicos!